Estamos en Asunto Tango, siempre con esta política de abrir los contenidos en el género. Asunto Tango tiene un concepto, que habla de qué se ha hecho en Rosario, pero por suerte tenemos la actitud de convocar gente por fuera de la ciudad y en realidad esta es una grata sorpresa, es una suerte, en realidad un agradecimiento que se haya venido desde su ciudad natal a grabar a los estudios aquí en la Casa del Tango de la Ciudad de Rosario. Bien, lo conocimos vía, como muchas cosas lo conocemos en la actualidad, por ese tráfico de información que da Internet. Les cuento, es de Pergamino, se llama Joaquín Medrán, tiene un vasto repertorio de música popular argentina y por suerte en la atmósfera que se mueve también está el tango. Presentación de Joaquín Medrán de la Ciudad de Pergamino y en Asunto Tango, grabado en la Casa del Tango de la Ciudad de Rosario, con dos obras de Astor Piazola. En principio, Adiós Nonino, prestar atención a la curiosa versión que hace Joaquín Medrán de Adiós Nonino y luego de las estaciones porteñas de Astor Piazola, tal vez la más difundida, verano porteño, marca el cierre de la actuación de Joaquín Medrán en Asunto Tango. La Casa del Tango de la Ciudad de Rosario ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?